¡Buena, gente! Todos conocemos el magnífico Aladdin de SEGA Genesis, el cual, sin ningún tipo de lugar a dudas, es uno de los mejores juegos del catálogo y uno de los títulos que técnicamente mejor explotan a los 16 bits de SEGA. Pero... ¿Qué pasa con la versión de este juego para los 8 bits de esta compañía? Claro que me refiero a la Master System, un juego del cual no se habla mucho. ¿Será un juego apestoso que mejor ignorar o estará a la par de su hermana mayor? Si lo quieren saber, tienen dos opciones. Una, es frotar la lámpara y pedirle la respuesta al genio. Claro que para eso deben tener una lámpara mágica y están difíciles de conseguir hoy en día. O dos, quedarse a ver el video completo, pero luego de la intro. Todos sabemos que Aladdin fue un éxito en cines en aquel 1992, donde estaba en boca de toda la gente. Y fuimos muy afortunados en que este videojuego en particular sea uno de los mejores en películas, destacándose la versión de SEGA Genesis, que fue una maravilla. Sobre todo viniendo de juegos basados en películas de Disney muy mediocres, como La Sirenita y el nefasto La Bella y la Bestia, de los cuales mejor pasar de largo. Pero no todo quedó en los 16 bits. Master System tuvo una versión propia que se diferencia bastante de su par para SEGA Genesis y Super Nintendo. Aladdin para Master System fue lanzado en el año 1994 y fue exclusivo del continente europeo. Aunque la verdad no estoy seguro, pero creo que los brasileros también tuvieron oportunidad de tenerlo gracias a Tectoy. No obstante, para Game Gear, el juego que básicamente es el mismo, sí salió para todo el mundo un año antes, en 1993. El juego es de estilo plataformas y dispone de una muy linda variedad de escenarios. Por ejemplo, al comienzo del juego vemos una animación donde Aladdin la afana un pan a un vendedor del mercado. Entonces este se recalienta y pide ayuda de un guardia de sultán para atraparlo. Y aquí tal cual la película comienza nuestra aventura. En este primer nivel, Aladdin va corriendo solo, pero nosotros debemos estar atentos de esquivar los objetos que nos caen y saltar los pozos para poder dejar atrás al guardia y completar la primer fase. Más adelante tendremos fases más típicas de un plataforma, pero también debemos agarrar llaves para podernos abrir paso e incluso fases donde iremos volando a máxima velocidad con nuestra alfombra voladora para poder escapar de la cueva o salir de joda con la princesa Jasmine en los cielos de Akrapa. También contamos con la posibilidad de agarrar piedras para poder marear y así escapar de los guardias, pero si también extraña la espada que usamos en la versión de 16-bit, en cierto nivel también la podremos utilizar. Como les decía, el juego tiene una hermosa variedad de escenarios y formas de jugarlo. Ahora en el aspecto técnico del juego, siempre la primera impresión entra por los ojos, así que hablemos de los gráficos, los cuales cuentan con sprites de buen tamaño para Aladdin y el resto de los personajes, una paleta de colores muy bien usada, movimientos muy suaves y unas animaciones entre nivel y nivel muy bien logradas. Incluso algunos fondos de escenario dan como una sensación de efecto 3D. Sinceramente está bueno a nivel gráfico, que está muy cerca de pasar como un juego de 16-bit. Impecable en este aspecto. Y pasando a lo sonoro, los efectos de sonido son correctos, sin destacar, pero tampoco molestar. Seamos sinceros, Master System se destaca bastante por sus gráficos, frente a la NES, pero justamente en lo sonoro le costaba mucho, digamos que es el punto que suele flaquear. Pero este juego de Aladdin es una grata sorpresa, porque es uno de los juegos que mejor utilizan el chip de sonido de esta consola, haciendo que sus melodías suenen muy agradables al oído y claramente podremos darnos cuenta cuál es la canción que suena en el juego en base a la película. Porque como me olvidaba decirles, el juego también cuenta con los derechos para usar la banda sonora de dicho film como su versión de 16 bits. Entonces veamos, o mejor dicho oigamos un pedacito de alguna canción para que vean a qué me refiero. Y para completar el aspecto más importante de todos, la jugabilidad ha afortunadamente el juego también destaca en este punto. Como mencioné previamente, tenemos variados escenarios y también varios movimientos de Aladdin, ya sea movimientos típicos como de ataque. Quizás un pero es que el juego dentro de todo es bastante fácil y en muy contadas ocasiones se nos dificultará a pasar alguna fase o jefe, pero podremos resolverlo rápidamente. Encima el juego incluye un sistema de password, lo cual aún facilita más el acabarlo. Y en su duración no es un juego largo, pero creo que está bien. Son nueve fases y las dos primeras están divididas en tres partes cada una. Pero no se dejen engañar por la cantidad que acabo de decirles, ya que muchas de estas son muy cortas. La historia del juego no se las voy a contar ya que es exactamente la que todos sabemos. Sí, la misma de la película y la de los otros cartuchos. Lo que sí destaco muchísimo es que si bien no llega a la altura de sus versiones mayores de 16-bit, me refiero a Sega Genesis y Super Nintendo, este juego es el que mejor nos explica la historia con escenas de animación entre nivel y nivel que nos recordará muchísimo a la película. Las vuelvo a destacar porque me llamaron muchísimo la atención en el mejor sentido. Aladdin es un juego súper divertido y que les recomiendo un montón. De a poco voy conociendo este mundo de juegos de Master System, que fue una consola que acá en Argentina muy poca gente tuvo en su época, ya que aquí como sabemos reinaba el Family Game, que era un clon de Famicom para aquellos que miren de afuera y no sepan a qué me refiero con Family Game. Y este Aladdin fue una de las sorpresas más grandes que me encontré hasta ahora. No dejen de jugarlo en cuando tengan la oportunidad y para quienes tengan hijos chicos, es un excelente juego para disfrutar junto a ellos. Y ahora salgamos de este mundo de agravá porque quiero comentarles, ya que siempre me olvido, que Silent Beats ahora está en Twitch, así que quienes tengan cuenta pueden sumarse porque en cuestión de días voy a arrancar con directos en esa plataforma. Eso sí, no voy a abandonar YouTube, acá seguiré haciendo los directos como siempre, miércoles y domingos 22 horas, y este tipo de videos habituales, como el que les traje hoy, que son el sello del canal. Y si vos estás pasando acá por primera vez y te gustó el contenido, te invito a suscribirte, pero si aún estás con dudas, te recomiendo pasar para ver el resto de los videos, que seguro alguno te va a gustar o vas a encontrar algún tutorial que te sirva, y también pueden seguir a Silent Beat por Instagram, donde estoy más colgado que nunca, pero cada tanto algo subo. Y ahora sin más me despido, y si los zombies quieren, nos veremos este domingo para seguir jugando en directo al Resident Evil 1 Remake, para ver si podemos salvar a la pobre Jill Valentine de las garras de todo ser que habita en la mansión Spencer. Que anden muy bien y que tengan un lindo día, sea cuando sea que vean este video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!